¿Qué es Oscar Finnegan? Oscar Finnegan tuviera las credenciales y experiencia para ser el fundador y CEO de Onward Capital. Por supuesto, ninguno de los eventos que se crearon para narrar esa historia de más de 20 años de Oscar Finnegan eran verificables. La gente decía que tal vez este personaje llevaba una peluca, pero no. Las fotos que vamos a ver hoy parecen demostrar que así es la textura de su cabello. La gente también decía que muy probablemente los bigotes y la barba eran falsos. Y en eso, como que si tuvieron la razón. En el video de hoy vamos a conocer quién es verdaderamente la persona que hacía el papel de Oscar Finnegan, el supuesto fundador y CEO de la propuesta de inversión llamada Onward Capital. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Onward Capital dice que su CEO es Oscar Finnegan. En el caso de Google, al momento de la grabación de este video, cuando escribimos Oscar Finnegan, estos son los resultados que salen en la pestaña de Todo y estos son los resultados que salen en la pestaña de Imágenes. Observó que los resultados de la pestaña Todo, así como los resultados de la pestaña Imágenes, son los mismos del material de marketing de Onward Capital. En el caso de Facebook, al momento de la grabación de este video, cuando escribimos Oscar Finnegan en el buscador de Facebook, el único resultado que aparece es este. La información de transparencia de la página muestra que esta página de Facebook se creó el 12 de enero de este año 2021. En el caso de Instagram, al momento de la grabación de este video, cuando escribimos Oscar Finnegan en el buscador de Instagram, vemos que salen dos cuentas. Una cuenta con el nombre de Onward Capital CEO, que parece ser la cuenta Instagram corporativa, y otra cuenta con el nombre de Oscar Finnegan 888, que parece ser la cuenta Instagram personal. En el caso de la cuenta con el nombre de Onward Capital CEO, con 14 publicaciones y poco más de 30.000 seguidores, su primera foto post-publicación es del 2 de febrero de este año 2021. En el caso de la otra cuenta con el nombre de Oscar Finnegan 888, nos dice que la cuenta es privada. En el caso de Twitter, al momento de la grabación de este video, parece que no existe una cuenta personal en Twitter de Oscar Finnegan. En el caso de YouTube, al momento de la grabación de este video, cuando escribimos Oscar Finnegan en el buscador de YouTube, los resultados que salen son los mismos resultados para Onward Capital. Es decir, pareciera que en YouTube, Oscar Finnegan nunca ha tenido un canal personal. En el caso de LinkedIn, la red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo, al momento de la grabación de este video, parece que no existe una cuenta personal en LinkedIn de Oscar Finnegan. En el caso de reconocimiento facial, al pasar diferentes fotos de Oscar Finnegan por programas de reconocimiento facial, las imágenes de resultados que consiguieron estos programas son las mismas fotos que aparecen en el material de marketing de Onward Capital. Al finalizar este análisis de la existencia y presencia digital personal de Oscar Finnegan, el supuesto CEO de Onward Capital, debo marcar entonces una bandera roja. ¿Por qué esta bandera roja? Porque en el caso específico de Oscar Finnegan, el supuesto CEO de Onward Capital, este Oscar Finnegan nació y comenzó a existir el mismo día y en el mismo momento en el que apareció el material de marketing de Onward Capital. Aunque la página web de Onward Capital muestra un mapa de ruta que data desde el año 2000 y que narra la supuesta experiencia laboral y los supuestos viajes que ha hecho este Oscar Finnegan, es materialmente imposible verificar que cualquiera de los hechos mencionados en ese mapa de ruta sean verdad. Es completamente imposible saber quién es realmente esta persona o saber qué ha hecho en su vida antes de ser contratado para ser el supuesto CEO de esta compañía. En el momento en que Onward Capital ejecute su Exit Scam, va a ser poco probable que los inversores puedan ubicar para tratar de recuperar su dinero a esta persona que conocieron como Oscar Finnegan, el supuesto CEO de Onward Capital. Para finalizar este video me gustaría decir que, si al igual que otras personas usted también quiere que yo lo ayude a analizar una propuesta de inversión que le llama la atención, por favor contácteme por el correo electrónico del canal para coordinar los detalles. Me gustaría leer sus comentarios y opiniones. Como siempre les he dicho, lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender, sí, educarse en el tema del Bitcoin y las criptomonedas. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!